Hola, ¿cómo están? Yo soy Josué, yo soy Lisa, yo soy Benjamín, yo soy Emma Muy bien, somos la familia Clouser y estamos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo la palabra este domingo Los extrañamos un montón, los queremos mucho y anticipamos el tiempo de compartir la palabra con todos ustedes Damos muchísimas gracias a Dios por toda la ayuda, el sustento y las oraciones a través de estos dos años y medio y les queremos mucho, Dios les bendiga ¡Chau! Queríamos comenzar saludándoles como familia ya que hace un tiempo largo que no nos vemos queríamos que nos vean con el kilo de demás, con las caras nuevas pero saludarlos y que vean a la familia, a los chicos para la gente que nos conoce y hace tiempo que no nos vemos y también seguramente para la gente nueva que está en la iglesia que todavía no tenemos el privilegio de conocer Es una oportunidad hermosa para mí, gracias por poder darme este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana Antes de comenzar, simplemente contarles un breve testimonio de dónde estamos hoy, cuáles son los planes Recuerden que Dios nos dio la oportunidad de poder venir a Estados Unidos para continuar con los estudios ya ahora en mayo se van a cumplir dos años y medio que estamos acá y Dios mediante ya esta semana que viene es mi última semana de clases y me graduó Dios mediante la primera semana de mayo Así que súper contentos, súper animados de lo que Dios ha hecho y bueno, también contarles en esta oportunidad de que Dios está abriendo la puerta para que pueda seguir estudiando Así que es una posibilidad bien concreta de que nos podamos quedar un tiempito más para poder hacer el doctorado Así que Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra familia y en gran parte es por ustedes, por las oraciones, por el sustento práctico que nos han enviado todos los meses les amamos de todo corazón y gracias por orar y por ofrendarnos en este tiempo El tema que me pidieron compartir con ustedes es la paciencia en tiempos de crisis y el pasaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el libro de Santiago Así que si tienes una copia de la palabra de Dios te pido que la abras en el libro de Santiago, capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos Santiago 1, dice la palabra del Señor Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Señor, en esta mañana venimos delante tuyo para robarte que hables a nuestro corazón a través de la palabra Sin duda estamos en un tiempo de crisis Sin duda hay cosas que tenemos que aprender Sin duda hay cosas que tenemos que mejorar Por eso te pido que a la luz de la palabra de Dios puedas puedas mostrarnos que son aquellas cosas en las que tenemos que mejorar y aquellas cosas en las que tenemos que crecer Dejamos este tiempo en tus manos en las preciosas manos, en las manos de Cristo Jesús Amén Si yo le preguntara a todos los que están viendo a la persona de la iglesia ¿A quién le gustaría bajar de peso? Creo que la mayoría de nosotros diríamos Bueno, sí, yo, a mí, a mí me gustaría bajar de peso Ahora, sabemos que mágicamente no se baja de peso Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer Disciplina que cumplir Alimento que evitar Hacer deporte Hay un montón de cosas que van alrededor de ese objetivo Que es lograr bajar de peso Ahora, si yo te preguntara ¿A quién quisiera o a quién le gustaría estar mejor económicamente? Quizás otra vez todos diríamos A mí, a mí me gustaría bajar de peso A mí me gustaría estar mejor económicamente Bueno, sabemos que hay otros esfuerzos que cumplir Si uno quiere mejorar su economía Quizás algún estudio, alguna preparación, algún curso Ser más aplicado a la hora de trabajar Dedicar más tiempo, tiempo extra Para poder acomodarse económicamente Hay un esfuerzo Se requiere disciplina Para poder lograr ese objetivo Y si yo te preguntara ¿A quién le gustaría crecer espiritualmente? Creo que la mayoría de nosotros diríamos Y sí, a mí me gustaría crecer espiritualmente ¿Verdad? A mí me gustaría Todos quisiéramos crecer espiritualmente Ahora, si yo te dijera Que Dios utiliza la prueba Para hacernos crecer En forma espiritual De la misma manera que para bajar de peso Y para crecer O estar mejor económicamente Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer Para llegar a ese objetivo De esa misma manera Dios utiliza la prueba En la vida del creyente Para hacernos crecer En forma espiritual Son esos momentos de laboratorio Donde Dios va trabajando En nuestra vida Es ese gimnasio Esos son los momentos de crisis Es ese gimnasio Donde Dios va trabajando Nuestra fe Así como Pablo le dijo a Timoteo Timoteo Ejercítate para la piedad En otras palabras Ejercítate con un propósito Para la santidad De la misma manera Dios nos va poniendo En el gimnasio De la prueba Muchas veces En momentos de crisis Como el que estamos viviendo Porque Él va trabajando Nuestra fe Para poder Hacernos crecer espiritualmente El texto que acabamos de leer En el libro de Santiago Se aplica Muy bien para nosotros En el contexto En el que estamos viviendo hoy Es muy interesante Santiago era Medio hermano Del Señor Jesucristo La vida de Santiago Es interesante En los primeros años De su vida No creía En el Señor Jesucristo Como quizás Sus hermanos también Pero sucedió algo Muy importante Cuando el Señor Jesucristo Resucitó Y se le presentó A Él En forma personal Eso Indudablemente fue Indudablemente fue Ese momento De transformación De Santiago Y desde ese momento Creemos que Él se convirtió Y su vida Cambió de una forma radical Lo vemos en Hechos 1.14 Aparecer Y en Hechos capítulo 15 A Santiago Lo vemos como uno De los tres pilares De la iglesia de Jerusalén Así que Santiago Fue creciendo En su fe Y en su caminar Con el Señor Y este es Santiago Quien escribe la carta Ahora ¿A quiénes les está escribiendo Santiago? Leemos en el versículo 1 Que él dice Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las 12 tribus Que están En la dispersión Santiago les está escribiendo A un grupo de cristianos Con un trasfondo Judío Entonces eran Personas que De descendencia judía Pero que se habían convertido Al cristianismo Y menciono en lo particular Estos hermanos Estaban en la dispersión Ahora ¿Qué es esto De la dispersión? ¿Qué significa? La palabra dispersión En el griego Es la palabra Diáspora Y la palabra diáspora Era un estilo De sembrar Que literalmente Significa sembrar Al voleo Rebolear ¿Se acuerdan Como la parábola Que el Señor enseñó Del sembrador Un sembrador salió a sembrar Y parte de la semilla Cayó en buena tierra Otra cayó Entre pedregales Es ese concepto Del sembrador Tirando La semilla Y La persecución En este caso Había hecho Que estos hermanos Literalmente Se han desparramado Por todo Hacia menor ¿Qué es esto De la persecución? Bueno Recuerden que en Hechos capítulo 1 Versículo 8 Están en combinación Del sembrador A los discípulos ¿Se acuerdan? Y me seré testigos Le dice el Señor En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Bueno Cuando llegamos a Hechos capítulo 8 Versículo 1 Nos vamos a dar cuenta Que la mayoría Del grupo de creyentes Todavía estaba Concentrado en Jerusalén Y si usted lee Hechos capítulo 8 Versículo 1 Vamos a ver Que una gran persecución Se levantó En ese tiempo En Jerusalén Y dice que Muchos de los hermanos Tuvieron que salir Diáspora Dispersados Por todos lados Salvo los apóstoles Dice que se quedaron En Jerusalén Así que Algunas características De estas personas Bueno En primer lugar Eran pobres Eran pobres Porque habían perdido Todo en la persecución Tuvieron que dejar Sus casas Sus familias Sus negocios Y huir por su vida No solamente eran pobres Sino que también Eran despreciados No los recibían Los otros judíos Que estaban por otras zonas Por otros países Porque estos eran Judíos que se habían Convertido en cristianismo Eran personas pobres Eran despreciados Y eran niños espirituales Estas personas Tenían poco tiempo De creyente Y la persecución Los alejó De los apóstoles Y de la enseñanza De la palabra de Dios Así que Era necesario Escribirles una carta Animándole Porque estaban pasando Por un momento de crisis Por un momento de persecución Por un momento de prueba Así que Santiago Les escribe Estas hermosas palabras De ánimo Y de exhortación Para que ellos Sigan fieles Aún en el momento De la prueba Santiago les va a decir Hermanos Están en un momento De crisis Pero este momento De prueba Puede ser de bendición Para vos Y aún para otras Personas Y a lo largo De todo el libro Santiago va a hacer Un contraste Entre el verdadero cristiano Y aquel cristiano Religioso Él va a mostrar Cuáles son algunas De las señales De un verdadero cristiano Y justamente La actitud Del creyente Frente a la prueba Es una de las características Esenciales Y eso es lo que yo quiero Compartir con ustedes En el tiempo Que Dios nos permite Y esta es la enseñanza Principal De todo el pasaje Que acabamos de leer ¿Están listos? Presta mucha atención Porque esta es la enseñanza Para nosotros En esta mañana ¿Estás ahí? Escucha Una actitud Correcta En la prueba Es una oportunidad De crecimiento Espiritual Vuelvo a repetir Viene directamente Desde el versículo 2 Una actitud Correcta En medio De la prueba Es una oportunidad De crecimiento Personal ¿Te acordás? Que comenzamos diciendo Bueno, ¿a quién le gustaría Crecer espiritualmente? Y creo que a todos Le gustaría crecer Bueno Santiago nos va a enseñar Que estos momentos De crisis Estos momentos De cuarentena Estos momentos De prueba Pueden ser Con la actitud Correcta Una excelente oportunidad Para crecer Espiritualmente Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando los halláis En diversas pruebas Y esta palabra Este verbo Tener Santiago lo dice Hermanos míos Tener Por sumo gozo Tener Este es el verbo Clave De todo el pasaje Este es el único verbo En los ocho versículos Que acabamos de leer Que está el modo imperativo O sea que es una orden La palabra En el griego Es Egesaste Que se traduce como Tener Considerar Guiar Ir delante O gobernar Tiene muchas traducciones Pero como les decía recién Es el único mandato Así que es a lo que le tenemos Que prestar más atención ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato De parte del Señor Para nosotros? Que tengamos gozo Debemos tener gozo Esta es la enseñanza principal Este es el mandato Para todo creyente Pero ¿Cuál es ese mandato Si lo podemos resumir? Que te guíe Que te gobierne El gozo En medio De la prueba Que sea el gozo Lo que nos guíe En este momento De crisis Que sea el gozo El verdadero gozo El que gobierne En mi vida En este momento De crisis Vale recalcar Que este concepto De gozo No es Una risa No es Estoy en el medio De la prueba Que lindo Y me río No, no, no De eso no estamos hablando Sino que es La satisfacción Verdadera El gozo La satisfacción De saber Lo que Dios Va a hacer A través de la prueba Que es algo muy diferente Es una cuestión De perspectiva espiritual Es la satisfacción De saber Lo que Dios va a hacer A través de este momento De crisis Ahora Gozo en la prueba ¿Es posible? Hay otros lugares En la Biblia Donde este concepto Aparece Y si No es un mandamiento nuevo Es más En el libro de Mateo Capítulo 5 Versículos 11 y 12 La palabra nos dice Bienaventurados Cuando por mi causa Os vituperan Y os persiguen Bienaventurados Doblemente felices Cuando te persiguen Cuando somos vituperados Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Dice la palabra Gozaos Y alegraos Porque vuestro valor No es grande En los cielos Porque así persiguieron Los profetas Que fueron antes de vosotros ¿Ves? Acá está el mismo concepto Gozaos Alegraos Romano capítulo 5 Versículo 3 Va a decir un concepto Similar al que estamos Leyendo aquí en Santiago Lo leímos primero En el Evangelio El Señor Jesucristo Mismo lo dice Ahora las palabras De Pablo Capítulo 5 Versículo 3 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Nos gloriamos Dice Pablo Así que es posible Hermano Poder tener gozo En un momento De crisis Entonces El texto aquí Va a mencionar Dos cosas claves Dos Virtudes Esenciales Que el creyente Va a ganar Teniendo una actitud Correcta En el medio de la prueba Como una moneda Estas son las dos caras Que forman la moneda Estas son las dos caras Así que vamos a ver Cuál es esta primera virtud Que vemos aquí en el texto Que podamos Nosotros Ganar O crecer Espiritualmente A través de la prueba Y en primer lugar En el versículo 3 Y versículo 4 Vamos a ver Que la prueba Produce Paciencia Dice el texto Sabiendo Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce Paciencia Paciencia Que interesante Lo principal De este versículo 3 Es otra vez Esa primera palabra Esa es la primera Palabra que aparece La palabra sabiendo Sabiendo ¿Por qué es importante? Esta es la palabra clave Porque yo sé Yo sé Como hijo de Dios Que el propósito De la prueba No es para destruirme Sino para edificarme ¿Ves? Esto es crucial Esto es importante Yo tengo que saber Cuál es el propósito De Dios En los momentos de crisis Dios no manda La prueba Para destruirme Para golpearme Para hacerme sufrir Sino que el propósito De Dios Para la prueba Justamente Todo lo contrario No derribarme Sino edificarme ¿Te das cuenta? Que podamos crecer Espiritualmente Por esta razón Yo puedo tener gozo En el medio de la prueba Por esta razón Puedo gozarme En el medio de una crisis ¿Por qué? Porque mi gozo No se basa en sentimientos Sino que mi gozo Se basa En el conocimiento Lo repito Mi gozo No se basa en sentimientos Sino en el conocimiento Si se basara en mis sentimientos Claro Un día estoy así Otro día por abajo Porque mis sentimientos Mis actitudes Mis emociones No son iguales Todo el tiempo Así que No es un lugar seguro En el cual confiar Por eso mi gozo No puede depender De cómo yo me siento Mi gozo debe depender De lo que yo sé De lo que yo sé En cuanto a la persona de Dios Sus atributos Lo que adquiere para mi vida Cuál es el verdadero propósito De la prueba Y esta prueba Como decíamos recién Es para edificarme Es como aquella persona Como aquel alumno Que está terminando Su prueba de medicina Y está dando Su último examen final Delante de la junta directiva Y el propósito de esa prueba No es bocharlo Sino con la expectativa De que se pueda recibir Y pueda ejercer esa medicina Es el mismo concepto Es probar Con el propósito de aprobar Ese es el concepto Y Santiago lo va a decir Sabemos ¿Por qué puedo tener gozo? Porque sabemos Dice el texto Que la prueba De la fe Produce paciencia Paciencia Acá la palabra En el griego Que se utiliza Para paciencia Es la palabra Upomone Que se traduce como Permanecer Debajo Soportar Esa es la idea La paciencia Es la virtud De perseverar En circunstancias Adversas Y vaya Si necesitamos paciencia En los tiempos Que estamos viviendo En la actualidad Una definición Práctica De la paciencia Escucha bien ¿Qué es paciencia? Paciencia es Perseverancia En calma Y sin quejas Al estar bajo estrés O molestia Lo repito ¿Qué es paciencia? Es perseverancia En calma Y sin quejas Al estar bajo estrés O paciencia Una definición Otra definición Que encontré Que creo que Que dan la tecla Es muy sencilla Es muy cortita Bien simple Paciencia Es La voluntad De esperar La voluntad De esperar Y muchas veces Somos como aquella persona Que ora Le dice Señor Dame paciencia Pero dámela ya Paciencia Es la voluntad De esperar Porque el Señor Está trabajando En nuestra vida Quiere hacer algo En nosotros Y acá es lo que Santiago Les pide a los hermanos Y lo que la palabra Nos está exhortando A nosotros En el día de hoy Es que no nos resignemos Ante el sufrimiento Sino Que lo aceptemos Con gozo Porque sabemos Lo que va a producir Que va a producir Algo de tremendo valor En nuestra vida En este caso La paciencia Pero no termina Acá el versículo 4 Es interesante Santiago nos dice Ojo, ojo, ojo Momentito Ojito Cuidadito El texto no va a decir Sabemos que la prueba Produce paciencia Pero Dice el versículo 4 Más tenga la paciencia Su obra Completa Dejá que la paciencia Tenga su obra Completa Dice el texto Para que podamos Ser perfectos O sea, maduros Cabales Sin que falte Cosa alguna Estas tres cosas Significan Lo mismo Se repiten Para que seamos Maduros Que no nos falte nada Que seamos enteros Eso es lo que dice el texto En otras palabras Lo que está diciendo El versículo 4 Es No Interrumpas El obrar de Dios Que difícil Que es tener paciencia En tiempos de crisis Pero Santiago nos exhorta La prueba Produce paciencia Pero cuidado Dejá que la paciencia Tenga su obra Completa No interrumpas El obrar de Dios No oscures el proceso Es como aquella flor Que si la queremos Nosotros abrir Con nuestras propias manos La estropeamos Tienen que seguir El curso natural Y tienen que abrir En forma natural Para poder mostrar Toda la belleza interior Es como aquella mariposa En el capullo Yo no puedo acelerar Ese proceso De metamorfosis Y abrir el capullo Y esperar la mariposa No Tengo que dejar Que con el tiempo Ese proceso Cumpla el tiempo determinado Para tener El resultado deseado ¿Te das cuenta? El propósito De la prueba Es hacerme crecer Espiritualmente Y una actitud Correcta En medio de la prueba Me va a dar A mí la oportunidad De poder crecer Espiritualmente ¿Qué voy a ganar En momentos de crisis? Paciencia Pero que la paciencia Tenga su obra Completa Hace algunos años atrás Una ilustración Que la escuché En un mensaje Me quedó conmigo Y me acompaña Algunas que al día de hoy Era un padre Y un niño Que estaban jugando En un lago Con un barquito El niño jugaba Con un barquito De papel Y sin darse cuenta Se le fue El barquito de papel Y se le empezó A adentrar Adentro Del lago Y ya Se fue de su alcance Así que el nene Comenzó a llorar Y el papá Se agachó Tomó unas piedras De la orilla del lago Y comenzó A tirar de piedras Al barco de papel Imagínense Si el niño lloraba Porque se le fue el barco ¿Cómo lloraba ahora? Ya que el papá Le estaba cascoteando Literalmente su barco Pero Se dio cuenta Que las piedras No caían sobre el barco Sino que Iban por sobre el barco Caían detrás Y esas piedras Comenzaban a hacer olas Y esas olas Fueron Trayendo el barquito Otra vez a la orilla Hasta que el niño Lo pudo volver a tomar Y sabes Eso es exactamente Lo que hace Dios Con nosotros En el medio Del tiempo de la prueba Nos sentimos Como un barquito En el medio De una tempestad En el medio del lago Y pareciera Que nos llueven Los cascotes Que llueven las piedras Que llueven los problemas Y pareciera Que es un castigo De parte de Dios Pero si miramos Atentamente Si tenemos La actitud correcta Nos vamos a dar cuenta Que Dios No nos está castigando En este momento Sino Que está llamando Nuestra atención Para que nos acerquemos A Él Para que podamos Producir Paciencia ¿Cómo podemos Aplicar esto Para nosotros En nuestra vida? Bueno ¿Cuál es mi actitud Frente a esta crisis Mundial? ¿Tengo gozo En mi corazón? ¿Tengo verdaderamente Paciencia? ¿Estoy permitiendo A Dios obrar En mí? ¿Entiendo cuál es El propósito De Dios? En la prueba Tengo que hacerme Estas preguntas Para analizar Mi corazón Ahora si no hay gozo Si no hay gozo En tu corazón Si no hay gozo En mi corazón La pregunta que sucede Bueno ¿Qué paso voy a tomar? ¿Qué paso voy a tomar? Para tratar con eso Para que haya gozo En mi corazón Para cambiar la actitud Gobierna la queja Gobierna la impaciencia Quizás es un tiempo De confesión Donde de rodillas Tenemos que caer Delante del Señor Y pedir perdón Por la actitud Por el carácter Por la impaciencia Y pedirle al Señor Que nos dé ese gozo Que podamos tener el gozo En el medio de la prueba Para así Tener esa paciencia Que solamente viene De parte del Señor ¿Por qué? La enseñanza principal La vimos en el versículo En el versículo 3 Una actitud correcta Frente a la prueba Es una oportunidad De crecimiento espiritual La prueba produce paciencia Pero el texto sigue Va a producir O va a proveer algo más No solamente La prueba produce paciencia Vimos en el versículo 3 En el versículo 4 Sino que en segundo lugar La prueba provee Sabiduría En el versículo 5 En el versículo 8 dice Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Semejante a la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna Del Señor ¿Por qué? Porque el hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos Esta es la segunda virtud Esencial No solamente la paciencia Sino la sabiduría Y la sabiduría Es exactamente Lo que necesitamos Para saber Cómo actuar En un momento De prueba Cómo reaccionar En un momento De crisis Indudablemente Necesitamos sabiduría ¿Cuál es la definición De la sabiduría? La sabiduría Es la disciplina De aplicar la verdad En mi vida A la luz de la experiencia La sabiduría Es la disciplina De aplicar la verdad Que yo conozco En mi vida A la luz de la experiencia En otras palabras La sabiduría Es tomar Ese conocimiento Que yo sé Lo que yo conozco De Dios Lo que yo conozco De su palabra Y tomarlo De mi cabeza Y poder bajarlo A la vida cotidiana La sabiduría No es Teórica Y abstracta Sino práctica Y personal La sabiduría Es esa virtud Esencial Para la vida Cristiana Una persona necia Hablando De la vida espiritual Una persona necia Tiene la frente Llena de chichones Una persona necia Tiene los golpes Que se ha dado En el caminar En la vida cristiana Por no Ser Sabio Ahora ¿Cómo se obtiene La sabiduría? ¿Cómo obtengo La sabiduría? Adivinó Sí Atravesando La prueba Va con la actitud Y va con la actitud Correcta Por eso Santiago Nos está diciendo Hermanos La actitud Correcta Me va a permitir A mi crecer Espiritualmente Voy a ganar Paciencia Voy a ganar Sabiduría Y de la misma manera Y de la misma manera Que él dice En el versículo 4 Ahora lo va a volver A hacer aquí En el versículo 6 Va a decir Espera, espera, espera Un momentito No tan rápido Ojo Cuidado Como dice En el versículo 4 Mastenga la paciencia Su obra completa En el versículo 6 Nos va a decir Debemos tener sabiduría Pídaselo a Dios Pero cuidado Dice el texto Pida con fe No dudando nada Esto es importante Pidamos con fe Sin dudar Y después El texto dice Que el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y este concepto De dudar Es una persona Literalmente La palabra Ahí en el griego Donde dice El que duda Es la palabra Separar O dividir Y es una persona Dividida Que tiene su mente Dividida Y después va a repetir Este concepto Donde dice La persona de doble ánimo Es este mismo concepto Es esa persona Que tiene dos motivaciones A veces Se maneja en forma espiritual Y a veces se maneja En forma carnal La motivación espiritual Y el mundo Y no se decide Entonces la persona Que duda La persona de doble ánimo Cómo es Cuál es El fin de esta persona Versículo 8 Es inconstante Perdón En todos Sus Caminos La palabra Inconstante Significa Sin fundamento Literalmente La traducción Es que no tiene Nada Por debajo No tiene un fundamento Sólido Y por qué muchas veces Nosotros No somos sabios Porque no le pedimos Sabiduría A Dios ¿Por qué Hay muchos creyentes Que carecen De sabiduría? Porque no aprovecharon La oportunidad En tiempos de crisis Para ganar Sabiduría Como nos enseña Santiago En el año 2011 En un parque Muy grande En un parque nacional Aquí en los Estados Unidos Llamado Yellowstone Hubo un accidente Trágico Había un muchacho Que estaba caminando Por uno de los senderos En el parque nacional Y se encontró En el camino Con una Frente a una osa Con sus cachorros Y Bueno Este hombre Terminó Terminó perdiendo la vida Sabemos lo celosa Y la defensiva Que se ponen las osas Cuando están sus cachorros Y después La persona a cargo Del parque nacional Dando Una entrevista A la noticia Dijo que Este hombre No había hecho nada malo Simplemente La osa Por instinto natural Defendió A sus crías Y lamentablemente Este hombre Perdió Perdió la vida ¿Por qué cuento Esta anécdota O esta ilustración? Porque si bien Es peligroso Cruzarse Con una osa Y sus cachorros En el camino La Biblia dice Que es aún Más Peligroso Cruzar camino Con un necio Pero el horario 17-12 Dice Mejor es encontrarse Una osa privada De sus cachorros Que un necio En su necedad Hermanos No sé Que es lo que vos deseas Yo no quiero ser Un hombre necio No quiero ser Un esposo necio Quiero ser sabio Quiero tener sabiduría Y cómo Y cómo Obtengo sabiduría Con la actitud Correcta En tiempos De crisis Así que Cómo aplico esto Para mi vida En el día de hoy Preguntas que me tengo que hacer ¿Soy una persona Sapia? ¿Vivo De esta manera De esta manera Aplico lo que sé El conocimiento Que tengo De Dios De sus atributos Y de su palabra Lo aplico En mi diario De caminar O solamente Algo abstracto No es personal ¿Soy un hombre O una mujer Caracterizado Por la fe? ¿Pido con fe? ¿O soy un hombre O una mujer Caracterizado Por la duda? ¿Soy inconstante? Bueno La prueba Me va a dar la oportunidad Para crecer En este área Recuerda Hermanos queridos Recuerda Recordá Que la actitud Correcta En la prueba Es una oportunidad De crecimiento Espiritual Ya algo muriendo De compartir con ustedes La paciencia Y la sabiduría Como dijimos Son dos virtudes esenciales Para la vida cristiana La forma en que Dios Me permite a mí Crecer En estas dos áreas Que son claves Como dijimos recién Es mediante la prueba Es mediante estos momentos De crisis Y esto debe Cambiar Indudablemente Mi enfoque Frente a esta crisis mundial Esto debe cambiar Y termino con esta pregunta ¿Me voy a perder La oportunidad De crecer espiritualmente Durante este tiempo? ¿Qué vas a hacer? Oramos Padre Santo Gracias Por este tiempo De poder compartir la palabra Gracias por la enseñanza clara Que nos deja Santiago Queremos Dios Tener la actitud correcta En este momento de crisis Porque sabemos Que es una oportunidad Para poder crecer espiritualmente Nos falta paciencia Nos falta ser sabios Hombres y mujeres sabios Queremos Tener estas dos virtudes En nuestra vida Por eso también Queremos vivir con gozo Este tiempo Sabiendo Que no nos has olvidado Sino que sigues trabajando En nuestra vida Oramos agradecidos En el precioso nombre De Cristo Jesús Amén